El proyecto Puente nace hace cuatro años, ahora el 16 de junio ya cumplimos el cuarto aniversario. Nace a raíz de la emergencia climática, que se murieron dos personas de hipotermia en ese entonces. Entonces cuando un grupo de voluntarios junto al Ministerio de Desarrollo Humano empiezan a enfrentar lo que es la vida nocturna de la capital cujeña y empezamos a salir con un refuerzo alimentario, con ropa de abrigo y se abre el refugio para personas en situación de calle. Venimos trabajando por la restitución de sus derechos para que vuelvan a tener su vínculo familiar junto a trabajadoras sociales, junto a psicólogos de la dirección de adultos mayores. Así que ahora nos encontramos ya en el cuarto aniversario trabajando junto a ellos. Cuando empezó el tema de la cuarentena, desde el COES se intervino el proyecto Puente, así que nos habilitaron a nosotros a funcionar las 24 horas, habilitando un lugar donde ellos puedan pasar el tema de la cuarentena, donde tengan, donde estar, digamos. Estamos nosotros del Ministerio de Desarrollo Humano, hay personal de la municipalidad también, hay gente de salud mental, de salud y la gente de seguridad. Tenemos, ahora contamos con lo que es un vagón que se lo elaboró, se lo transformó en biblioteca. Ellos también están haciendo ahora el taller de huertas, que nos brindan desde la municipalidad lo que es el tema de la capacitación. Lo que apuntamos nosotros es a que ellos puedan volver a recuperar su vida normal, a que puedan volver a salir adelante, a que vuelvan a su familia a construir esos vínculos rotos que están actualmente. Nosotros lo que notamos mucho, que en algún momento también lo hemos llamado los invisibles, digamos, de la capital, porque la gente pasa, la sociedad pasa y la verdad que mucho interés no les lleva. Estaría bueno de que se acerquen, que puedan dialogar con ellos, que cada uno tienen un motivo, un por qué están en situación de calle. No es algo que ellos hayan elegido de porque sí, nada más. Que todos tengamos empatía, digamos, por las personas en situación de calle. Estoy acá hace ya dos meses, me trajeron por el tema de la pandemia. Y acá, bueno, en esta situación de calle, primero, digamos, los chicos estábamos parados. Y después empezaron a venir gente a enseñarnos carpintería, enseñaron a hacer este tipo de macetas, todo. Y yo, de las cosas que yo aprendí cuando estuve probado en libertad, que fueron a hacer este trabajo de alambre, estos arbolitos, empecé a dar clases. Después, bueno, Marina me abrió un lugar para que dé clases, un pizarrón, unos bancos de escuela, materiales para poder ayudar a los muchachos a enseñarles un poco, digamos, de lo que ellos hacen. Tenemos carpintería también, talleres de carpintería, esas bancas, esos muebles, lo hicieron acá los muchachos. Y hay otros también que enseñan lo que ellos saben. Hay un muchacho que hace barcos, hay otros muchachos que hacen sillones también para vender afuera. Y bueno, tratamos de, dentro de todo, salir adelante. Salir adelante con las posibilidades que tenemos. Las posibilidades que nos brindan este lugar. Un plato de comida caliente tenemos todos los días. Tenemos un lugar cálido. Por ahí, sábanas nos repartieron, digamos, elementos de higiene. Nos dan máquinas de la italia, las cosas que necesitamos. Sinceramente, está en uno, ¿no? El que quiera salir, digamos, esta pandemia, digamos, si no te hace abrir la cabeza, es porque somos un boludo. Mi nombre es Mario, mi apellido es Gutiérrez. De... Chau. De Salta, perfecto. Me encuentro bien con... Realmente... Yo estaba con la situación de calle. ¿Dónde estaba viviéndote antes? Estaba arrimadito ahí al albergue, a los patitos, a los angelitos. Pero llegaron los familiares y, no sé, me tenía que retirar. Y quedé realmente en la calle. Y... ¿Cómo quisiera jogar también a nuestros demás oyentes de que nos traten de colaborar? Porque vivir así en la calle realmente es muy lamentable, muy triste. Realmente, diría, se pasa atrocidades y varias situaciones anómalas. ¿A usted le gusta, me contaban que le gusta escribir poemas, recitar poemas? Sí, sí. ¿Y eso de dónde, de chiquito, que le gusta hacer? Desde... Bueno, casi desde la escuela empecé. Y... Por ejemplo, no sé si quieren que les diga ahora a uno. A ver, díganle a uno. Dice, no. Hoy te vuelvo a recordar, mi querido San Salvador. Con su gente buena, así como quiere Dios. Con sus... Veredas ocupadas. Sus paredes despintadas. Igual que ayer. Hoy la recuerdo, recuerdo a mi amada. Ella era Karina. Hoy lloro a su ausencia. Culpable la vieja. La vieja estación. Y aquel andén. De mis recuerdos. De aquel beso. Ese abrazo. Que se llevó el último tren. Pero no pierdo la esperanza de que algún día esta mi ciudad será una gran, gran, gran ciudad, mi querido Jujuy. Mi querido Jujuy. Mi querido Jujuy. Gracias.